Es que este impuesto de valor agregado es disminuirlo, quitarlo más bien para las librerías y es incentivar desde mi punto de vista que si yo quiero poner un negocio de librerías tenga esa mayor posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, no habiendo más oradores registrados para que ya nos vayamos a votar allá le solicito a la Secretaría consultar a las y los presentes en votación económica si es de aprobarse la opinión puesta a su consideración.